Aquí tengo dos definiciones distintas de la función d de t. Si decimos que d es la distancia y t es el tiempo, entonces d de t nos da la distancia como función del tiempo. La primera es d de t igual a 3t más 1. Aquí puedes ver cómo cambia la distancia como función del tiempo. Observa, es una recta. Y bueno, esto es un repaso de la álgebra. Podemos referirnos a la tasa de cambio de una recta como la pendiente de la recta, y podemos verlo aquí. Por cada cambio en el tiempo podemos ver que tenemos un cambio en la distancia. En este caso, cuando vamos de t igual a 1 a t igual a 2, nuestro cambio en el tiempo, delta de t, es 1. ¿Y cuál es nuestro cambio en la distancia? Bueno, la distancia es 4 m en t igual a 1 y la distancia es 7 m en t igual a 2. Entonces, el cambio en la distancia es 3. Si queremos poner las unidades, son 3 m por cada segundo transcurrido, por lo que nuestra pendiente será nuestro cambio en el eje vertical entre el cambio en el eje horizontal, que será delta de d entre delta de t, que son 3 m entre 1 segundo, o dicho de otra manera, 3 m por segundo. Y bueno, estoy seguro que puedes reconocer esto como una tasa. Si piensas en el cambio en la distancia entre el cambio en el tiempo, esta tasa de aquí será tu rapidez. Todo esto es un repaso de lo que hemos visto antes. Y lo que es interesante de una recta o de una función lineal es que tu tasa no cambia en ningún punto. La pendiente de esta recta para cualesquiera dos puntos siempre será 3. Ahora, lo que es interesante de esta otra función de la derecha es que esto no se cumple, la tasa de cambio siempre está cambiando, y todo esto lo veremos con más detalle cuando trabajemos con cálculo diferencial. En este vídeo lo podemos ver como un primer fundamento para el cálculo que aprenderás en un futuro. Lo que es importante considerar aquí es la tasa de cambio instantánea en algunos puntos. Pensemos en la tasa de cambio en este punto de aquí, si pensamos en la pendiente de la recta que apenas toca la curva en ese punto, algo así, es decir, la pendiente de la recta tangente, y luego pensamos en este otro punto, puedes ver que la recta está más empinada, y por acá parece que aún es más empinada, por lo que puedes ver que la tasa de cambio instantánea crece mientras el tiempo crece. Como mencioné, en un futuro vamos a crear las herramientas para pensar en la tasa de cambio instantánea, pero en este vídeo podemos empezar a pensar en la tasa de cambio promedio. Déjame escribirlo, la tasa de cambio promedio, y la forma en la que pensaremos en la tasa de cambio promedio será utilizar las mismas herramientas que utilizamos en el álgebra, es decir, podemos pensar en la pendiente de las rectas secantes. ¿Y qué es una recta secante? Bueno, hemos hablado de ellas en geometría, una secante es una recta que interseca a una curva en dos puntos, así que pensemos en la recta que interseca en t igual a 0 y en t igual a 1. Déjame dibujar esta recta en color naranja, esta de aquí, así que esta recta es una recta secante. Ahora, podemos ver a la pendiente de esta recta secante como la tasa de cambio promedio desde t igual a 0 hasta t igual a 1. Entonces, ¿cuál sería esta tasa de cambio promedio? Bueno, la pendiente en nuestra recta secante será el cambio en la distancia entre el cambio en el tiempo, esto será igual a... bueno, nuestro cambio en el tiempo es de 1 segundo, ¿y cuál es nuestro cambio en la distancia? Bueno, pues en t igual a 0 tenemos a d de 0, lo cual es 1, y d de 1 es 2, por lo tanto, nuestra distancia se incrementó en 1 metro, entonces tenemos 1 metro en 1 segundo, o podemos decir que la tasa de cambio promedio desde t igual a 0 hasta t igual a 1 es de 1 metro por segundo. Bueno, ahora pensemos en cuál es la tasa de cambio promedio si vamos desde t igual a 2 a t igual a 3. Vamos a dibujar esta recta secante y vamos a buscar su pendiente, por lo tanto, su pendiente, que también podemos ver como la tasa de cambio promedio desde t igual a 2 hasta t igual a 3, ya lo hemos mencionado antes, la tasa de cambio está constantemente cambiando, pero podemos pensar en la tasa de cambio promedio, y ésta será nuestro cambio en la distancia entre nuestro cambio en el tiempo, esto será igual a... cuando t es igual a 2, nuestra distancia es de 5, así que déjame ponerlo, 1, 2, 3, 4, 5, aquí tenemos al 5, y cuando t es igual a 3, nuestra distancia es 10, 6, 7, 8, 9, 10, aquí tenemos al 10, por lo tanto, nuestro cambio en el tiempo, que es bastante sencillo, será de 1 segundo y el cambio en la distancia será de 5 metros a 10 metros, es decir, son 5 metros de cambio, entonces esto será 5 metros sobre segundo, por lo tanto, esto nos hace ver de una manera clara que la tasa de cambio promedio, cambio de t igual a 0 a t igual a 1, que en t igual a 2 a t igual a 3, nuestra tasa de cambio promedio es mayor en este segundo intervalo que en el primero. Una de las cosas más interesantes en las que puedes pensar es qué pasará si tomas la pendiente de la recta secante para dos puntos cada vez más juntos, bueno, pues estaremos acercándonos cada vez más a la pendiente de la recta tangente, y eso es justo lo que haremos cuando apliquemos el cálculo. Por ahora te dejo, nos vemos en el siguiente video.